Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy viernes de hacerle bromas a la maestra loca y malvada El día de hoy he desbloqueado también un nuevo nivel chicos que me gustó como se veía la miniatura Se llama Grab Trap y lo que vamos a hacer aquí chicos es que vamos a envolver a la maestra cuando esté patinando Ahorita lo van a ver, comenzamos con la historia y vean la maestra se compró una patineta Se cree skater chicos y vean eso, los inmortales y todas las cosas Wow, yo no sabía que la maestra era tan buena con la patineta y dice que va a seguir practicando Eso nos da la opción de hacerle una broma con esa patineta chicos Lo primero que tenemos que hacer es encontrar su patineta La maestra salió, la maestra salió, la maestra salió, la maestra salió F en el chat, F en el chat, F en el chat Ay, 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 ay Nos sobrevivimos pero muy apenas Y no puedo entrar por acá No puede ser y ahora como le voy a hacer Chicos a ver Tiene todo bloqueado me voy a tener que meter por una De las ventanas déjenme ver si puedo Brincotear por aquí Vean por aquí me voy a tener que meter Pienso que por aquí se puede a ver abrimos aquí Perfecto y ahora Salto perfecto chicos ya estamos Dentro ahora lo que tenemos que ir Es a la parte de arriba ahí va a entrar la maestra Ahí va a entrar la maestra chicos Pero me está persiguiendo muy rápido Corre 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 rápido 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 no me vio No me vio chicos y ya entró a su casa vean Ahí está abajo vean 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 Ahí se ve uff Nos salvamos de la nada Tenemos que encontrar el cuarto grafiteado Chicos el cuarto que está Ahí donde baila ella Pero la verdad no sé creo que está después de este A ver no chicos no está después De este ahí espero que me lo tope Rápido si no le voy a dar toda la vueltezota A la casa no chicos creo que Ando haciendo unas efes Aquí es aquí es aquí está en una esquinita chicos Aquí van a encontrar la patineta Y vean esto está aquí donde está toda la música Y todo esto perfecto Ya tenemos la patineta Ahora la maestra sigue abajo Y nosotros tenemos que ir a la cocina Pero la maestra va hacia allá No sé chicos que hacemos ahora Como hacemos para que la maestra se salga de ahí Se va a dormir Se va a dormir en la cocina Es en serio maestra No me lo creo No me lo creo chicos A ver si me meto por aquí Tal vez Si hacemos que le salgan chicos Estrellitas con esto A ver a ver a ver No me digan que va a subir por aquí Si sube por aquí F Ah no ya se salió de la cocina Chicos ya salió de la cocina Y entonces creo que podemos hacer bien la broma A ver esperen Por aquí está la maestra o no Aquí está Ahí viene Ahí viene Yo sé que ahí venía Toma No le pego nunca No le pego nunca chicos No sé por qué nunca le puedo pegar No sé por qué nunca le puedo pegar Chicos Esto no se puede quedar así No sé por qué fallo tanto Ustedes también fallan mucho en este juego A ver ¿Le puedo aventar esto? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así ¿Viene para acá o no? Chicos tal vez viene para acá ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Fallé! Salí justo enfrente de ella No me lo creo No me lo creo Vamos a tener que intentarlo de nuevo chicos Todo por querer hacerle cosas Antes de terminar la broma Yo creo que ahora sí Me tengo que enfocar en hacer las cosas como deben de ser Chicos vamos a comenzar de nuevo No pasa nada Así se aprende Y córranle que ahí viene Ahora sí chicos No nos pasa de nuevo Tienen que correr súper rápido Porque luego luego sale al patio Ya salí yo de este lado Y nada más nos tenemos que venir hacia acá Meternos por la ventana Casi me empuja la ventana Y ahora sí buscar lo que les decía El cuarto todo grafiteado Este mero es Bueno no está grafiteado Tiene como que un papel ahí tapiz o algo así Ya salí de aquí Chicos vamos a hacerlo en tiempo record Ella está afuera Y nosotros vamos a la cocina Ahora sí Ahora sí Córrele Córrele Atentos Atentos porque tenemos que hacer la broma Bien La maestra va para arriba Así es que nos da tiempo Me la juego chicos Quiero aventarle algo El que me sale siempre es el pastelazo Déjenlo intento Déjenlo intento Aquí venimos a intentar cosas extremas Somos hombres no payasos A ver Vamos a darle Vamos a darle chicos Aquí que me vea Veme maestra Véame Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ok Ahí viene Ahí viene Y toma Vámonos Para tu casa Ay córrele 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 Uy 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 Rápido que no me vea Rápido que no me vea Ay no Ahí viene chicos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Córrele Córrele Lucky Uy 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 Es que ahora tenemos que ir al sótano Pero justo ya iba corriendo para allá Ay no puede ser chicos Qué loco esto A ver A dónde se metió Se metió a la cocina Corre Lucky Corre Lucky Corre Lucky Que no me vea No me ha visto va No me ha visto va No me ha visto va Creo que no me vio No me vio Ok Ella va para arriba Y nosotros tenemos mucho tiempo Aquí tenemos que buscar un aceite chicos En la parte de abajo Aquí está el aceite Dice oil Lo tenemos Ya tenemos las tres cosas para la broma Así es que es momento de hacerlo Ella está arriba viéndose en el espejo chicos Yo no sé qué tanto se ve Y atentos aquí Porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente Aquí vamos a poner el aceite Ah no Esperen Aquí vamos a poner la patineta Aquí ponemos la patineta Corremos rápido chicos Porque ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Ya va a venir Rápido 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 Antes de que se suba Ábrele aquí Salte Salte Vámonos Vámonos Acá chicos De este lado Tenemos que poner el aceite El aceite lo colocamos por aquí Y después Colocamos el film este por acá Y listo chicos Ya está ahí Cuando salga ella en la patineta Se va a resbalar súper fuerte Y después va a quedar atrapada En la cosa esta que le pusimos El film El plástico ese chicos Ahí va a quedar Ahí viene Ahí viene No 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 Pero voy a fallar ¿Para dónde va? ¿Para dónde va chicos? Va al sótano Va al sótano ¿Por dónde va a salir? ¿Qué le pasa a la maestra? Ay no ¿Va a salir por aquí o qué? ¿Va a salir por aquí o qué? Eh chicos ¿Por dónde salió? Salió por un pasadizo Salió por un pasadizo ¿Qué le pasa a la maestra? Maestra Pero usted tiene que caer en la En la broma No Va a ver la cosa que le puse Desde afuera No me digan Ok no Creo que le va a dar la vueltesota ¿Cómo no pudo ver el plástico Que le puse chicos? Ay no Ahí viene Ay no Ahí viene Me va a tirar un huevo Me va a tirar un huevo Lo voy a esquivar maestra Lo voy a esquivar Lleguenle maestra ya Necesito que caiga en la broma Váyase para su casa Según ella va a practicar Con su patineta Y vamos a ver ¿Qué le sucede? Vamos a ver ¿Qué le sucede? Voy a intentar aparecer Ahí en el final A ver si puedo chicos Ahí va Va por la patineta Agarre la patineta maestra Agarre la patineta ¿Hola? ¿Por qué no agarra la patineta? No Algo falle ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No ¿No cayó en la trampa? ¿Qué? ¿Hola? ¿Por qué? Chicos He estado intentando esto Mil veces Y ya me di cuenta En que estoy fallando Y es que la cosa esa Que ponemos El plástico Es azul Y hay uno Transparente En uno de estos cajones Me parece Tuve que investigarlo Chicos Esperen Aquí está Es este Es este No puede ser Chicos Es en serio Por eso estoy perdiendo No Y ahorita también lo puse Entonces otra vez La maestra va a decir Hay algo raro aquí Porque pues sí Ve que está azul Y por eso Cae Por eso no cae En la trampa Chicos No puede ser Es que de verdad De verdad De verdad Lo pusieron ahí A drede Ya ven que yo bien emocionado Dije Sí Encontré bien rápido Esto Pues sí Porque no debía Poner el azul Había que poner El transparente Y creo que ya No lo puedo cambiar Y ese es un problema Porque vean Aquí me pongo Por aquí Y ya no lo puedo Cambiar Ya no chicos Entonces tengo que perder Y otra vez Intentarlo De nuevo Bueno Si ustedes lo hacen Ya no van a caer En la misma trampa El juego me ha troleado Ahí está chicos Es por eso Ven Lo que dice Es que ve Eso de color azul Y entonces por eso No cae en la trampa Ahora sí maestra Ahora sí vas a caer Porque ya Soy todo un experto Y no voy a fallar Venga chicos Esta vez Lo vamos a lograr Ya decía yo Que era tan fácil Conseguir esa cosa Vamos aquí Nos metemos rápido Antes de que nos vea La maestra Y vean Es que no lo ponen ahí No lo ponen ahí Yo caí Fui troleado Por el juego Y si estoy de adentro De aquí Porque fallé tanto Chicos Pero bueno Vamos Vamos Esta vez Sí se va a lograr Esta vez Sí se va a lograr Voy a venir por acá Hay que esperar ahora Vean aquí Ah pero cuidado Tenemos que poner Ahí anda bajando La maestra Atentos Que anda bajando La maestra No voy a venir Por acá A ver chicos Vamos a poner esto Rápido Ya tenemos Aquí la patineta La ponemos Ahora sí Nos venimos por acá Rápido chicos Que puede Estar en cualquier momento Vámonos 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 Fácil Fácil Era de verdad Yes Sí Lo hemos logrado Chicos Lo hemos logrado A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Sí Sí Cayó Y ahí estamos Chicos Burlándonos De la maestra Parece momia Lo logramos Lo logramos Nos hizo sufrir Esta Pero Se logró Nos convertimos En todos unos expertos De las bromas Y bueno chicos Ahora sí Hasta aquí dejo el video Del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan De ninguno de los videos Aquí abajito Tienen el botón Es rojo Y dice suscribirse Chicos Por favor Es súper fácil Y mega importante Para mí Si ustedes me apoyan En eso Les estaré Muy muy agradecido Chicos No me enrollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy